El teléfono definitivo así decidió llamar Samsung al Galaxy S22 y S22 los nuevos dispositivos de Samsung, la nueva gama alta de Samsung que nos promete un balance muy bueno, con cámaras muy buenas y pues nada, vamos a conocer estas maquinotas Ya conocimos estos nuevos Galaxy con un diseño muy parecido al del año pasado pues bueno, fue un diseño que ganó muchísima popularidad y que personalmente me gusta muchísimo Vamos a encontrar un acabado un poquito más plano en la parte de atrás y en la parte de enfrente haciendo el dispositivo un poquito más cuadradito sin dejar de tener estos bordes redondeados en aluminio Pero el mayor énfasis que le encontramos fueron sus cámaras ya que tenemos 3 cámaras, 3 nuevos lentes mejorados y más grandes Un teleobjetivo x3 de 10 megapíxeles que abre a f2.4 Un lente principal de 50 megapíxeles que abre a f1.8 Estas cámaras también tienen el sistema Dual Pixel que también vamos a encontrar en el S22 Ultra Y un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles que abre a un f2.2 que promete bastante Estos dos dispositivos tienen exactamente las mismas cámaras y yo al ver las fotografías y videos que estos tomaron me gustó bastante el resultado, bastante estable, bastante nítido y creo que para las redes sociales se van a comportar bastante bien Y además el codificado y el procesamiento de la imagen van a estar respaldados de uno de los mejores procesadores para esto que es Snapdragon El procesador Snapdragon 8 generación 1 lo vamos a encontrar en estos dispositivos con antenas 5G y también Wi-Fi 6E Este año sí queríamos conocer los Exynos en México Muchos de ustedes están muy contentos Yo estoy muy triste porque quería probar el Exynos 2200 Pero ya ven, por tan quejosos nos castigaron Y además del tamaño más grande del módulo de cámaras y de esos lentes vamos a encontrar cuatro colores en estos Galaxy S22 Phantom Black, Phantom White, Verde y también un rosa dorado Cabe aclarar que varias de las partes de estos dispositivos que conocimos en el Home Pack están hechas a partir de un procesamiento avanzado de reciclaje que creó Samsung para poder utilizar plásticos del mar, de la red de pesca en los nuevos dispositivos de Samsung Es una nueva implementación que está haciendo Samsung para construir sus equipos y que la van a ir implementando tanto en los Galaxy Buds y hasta en las Galaxy Buds En la batería vamos a encontrar para el S22 una batería bastante recortadita de 3700 mAh Y para el S22 Plus vamos a encontrar una batería bastante más grande para la diferencia de tamaños de 4500 mAh Creo que esta va a ser la clave para elegir entre uno y otro Porque el tamaño de pantalla vamos a encontrar en el S22 una pantalla de 6.1 pulgadas Y en el caso del S22 Plus vamos a encontrar una pantalla de 6.6 pulgadas Ambas pantallas a Full HD Plus Con la última tecnología de Samsung Dynamic AMOLED 2x Vamos a encontrar obviamente toda la tecnología más avanzada de Samsung Al igual que en el S22 Ultra IP68 Carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, NFC Bueno, absolutamente todo lo que ya Samsung nos tiene acostumbrados Y un nuevo material para la tapa trasera y delantera Gorilla Glass Victus Plus Una nueva tecnología de vidrios que está exclusivamente por ahora Para hacerlo en la línea S22 Me parece una opción fantástica y bastante buena Ya la quiero probar, pero te voy a hablar de los precios Vamos a poder encontrar el S22 a partir de los 799 dólares Y el S22 Plus a partir de los 999 dólares Ambos con memorias que parten de los 128 GB Y todos sus modelos con 8 GB de RAM Ponme en tus comentarios que opinas de estos dispositivos Sé que el diseño es prácticamente el mismo que del año pasado Pero yo considero este diseño bastante bueno Y bastante válido conservarlo si les has funcionado bastante Eso sí, es un poquito más plano, un poquito más chatito Un poquito más finito El color rosa me gustó muchísimo Pero ponme tú en los comentarios Que opinas acerca de estos nuevos dispositivos Espera pronto la review del Galaxy S22 y S22 Plus Para esto no olvides darle like Suscribirte y darle la campanita Para que te enteres de todas las reviews que vienen en el canal Y también te enteres de todo lo que pasa en el mundo de Samsung Y obviamente te voy a contar en el momento exacto Cuando me lleguen estos dispositivos Y también si encuentro algún truquito Te lo voy a compartir en mis redes sociales Así que sígueme en todos lados No olvides dejar ahí abajo tus comentarios Compartir este video Y si quieres ver el video del hermano mayor Te lo estoy dejando aquí arriba Y por supuesto también aquí arriba Te voy a estar dejando el video De las últimas tabletas de Samsung Que también fueron presentadas en este OnPad Que están muy buenas En especial la Ultra Y pues bueno Ve a conocerlas Mi nombre es Isa Luna No lo olvides Nos vemos la próxima ¡Suscríbete!